NGA es un programa que no sólo te reta a nivel profesional pero también personal ya que conoces a muchísimas personas que tal vez tienen las mismas dudas o mismas ideas que tú y esa conversación constante que se genera te ayuda a poder replantearte cuáles van a ser tus siguientes pasos en tu vida profesional. El mayor aprendizaje que me ha dejado el programa de NGA es no sólo identificar cuáles han sido mis retos y obstáculos personales pero también desarrollar estrategias y posibles contactos que me ayudarán a poder sobrepasar esas limitantes. Recomiendo pasar por la experiencia del programa de NGA para todos esos estudiantes que tal vez tienen esta visión estas ganas de querer comerse el mundo y necesitan una comunidad de otros estudiantes que con esa misma ambición desean descubrir cuál es su próxima gran aventura. Los invito a todos los estudiantes que estén emocionados que estén expectantes de cuál va a ser su siguiente aventura en su vida profesional que puedan inscribirse al programa de NGA.